Un día en el apiario, un amanecer, comida, ya que hace frío y necesitan ayuda para mantener su alimento porque no hay floración, estamos en invierno, en invierno la floración es mínima, todas tienen de una manera u otra su alimentador, esta no lo tienen, pero por ejemplo les tengo comida aparte, esta tampoco tiene alimentadores, pero tienen comida, andan medias bravas, andan un poco bravas alrededor mío acá, que estoy hablando, todas tienen su alimentador, todas tienen su comida, están saliendo ahora que está amaneciendo, aquí es en donde más tengo, un poco de humo para que estén un poco más tranquila, y así seguimos en la producción de la apicultura, una tarea sostenible para el medio ambiente, ya que sin abejas no tenemos floración, no tenemos frutos, no tenemos nada, sin abejas no hay existencia de este mundo, ahí ellas están comiendo, ellas vienen ahí, las piedras son para que no se ahoguen, ellas vienen y comen, está haciendo mucho frío, por eso no están muy activas, está haciendo frío para ellas, por eso se le pone comida, pero bueno, ahí están comiendo todas bien, bien organizadas, por acá, también, y bueno, ahí les dejo para que puedan mirar cómo es el proceso de la apicultura. ¡Gracias!